hola qué tal a todos bienvenidos nuevamente a un nuevo reto con monalas en esta ocasión vamos a hacer esta linda hipopótamo cupido como pueden ver tienen sus alas y también es no sirve para colocar nuestro bolígrafo así que no perdamos más tiempo y comenzamos para este proyecto vamos a utilizar una bola número 22 ya saben que hay que medirla alrededor en el grupo os dejaré lo que es la medida y también vamos a marcar nuestra línea de fábrica que trae todas las bolitas aquí en este caso ya está marcado y lo que estoy haciendo ahora es hacer una línea horizontalmente en uno de sus lados y en la parte superior de la bolita voy a marcar un centímetro yo lo he hecho el ojo pero les muestro también cuánto tiene de medida un centímetro para marcar en la parte superior y a su vez cortar un pequeño trozo de la bola listo lo que vamos a hacer siguiente lo siguiente que vamos a hacer es realizar una línea verticalmente para hacer una división y poner los cachetes para los cachetes vamos a utilizar una bola número 30 en la cual vamos a quitar un pedacito de cada lado un trocito de cada lado y marcaremos en cada uno de sus lados con un bolígrafo para a continuación quitar ese pequeño trocito con el cúter y que nuestra bolita se pueda aceptar y pegar sin problemas bien a continuación lo que hacemos es lijar muy bien en mi caso con una lima de uñas ustedes pueden utilizar una lija de agua pero tiene que ser de un gramaje muy finito vale muy bajito para que no se les vaya a salir todo el flores y luego cuando ya esté bien lijado vamos a pegar con silicona caliente cada uno de sus cachetes en este caso yo ya tengo termoformada con una bola que tenía con una media bola que tenía que tengo para termoformar cuando necesito la parte de atrás aquí como pueden observar yo ya he termoformado la parte de la cabeza entonces vamos a cortar el exceso vamos a cortar este exceso de aquí se pueden ayudar de esta misma manera de esa forma o será más fácil a la hora de pegar esas dos partes utilizando una bolita para hacerlo como la parte delantera tienen los cachetes pues toca termoformar tal cual vamos a colocar una parte alta en un botecito o en algo y recuerden que hay que poner un trapito para que nuestro nuestra pieza no se marque yo aquí voy a pegar ya la parte de atrás y cortaremos el exceso bien aquí yo ya le cortado el exceso y ahora voy a calentar el foamy para colocarlo encima de la bolita ven tienen que estirar muy muy bien hacia abajo y sostenerlo hasta que esté totalmente frío vamos a cortar el exceso y vamos a reservar bien para lo que es el cuerpo voy a utilizar un huevito que he medido desde la parte de abajo verticalmente o sea paradito huevo mide 16 centímetros vamos a medirlo alrededor y en la parte de lo que es la parte superior voy a medir dos deditos hacia arriba y voy a señalar señalizar como vieron y voy a cortar a continuación vamos a lijar muy bien porque vamos a lijar porque vamos a necesitar que esa parte quede un poco más delgada que lo que sería el huevito en sí entonces vamos a lijarlo de esa forma esto sería el cuerpo del proyecto vean yo sigo lijando y nos queda así he puesto la cámara rápida porque si no tardamos un poquito más si se dan cuenta el huevito como lo talle no ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la cara termoformamos los dos lados primero uno calentamos el foamy lo ponemos encima del huevito o de la pieza y dejamos que enfríe totalmente recortamos el exceso y hacemos lo mismo con el otro lado recuerden que tienen una señalización en el centro del huevo o sea la mitad del huevito para dirigirse y cortar todo lo que es ese contorno yo lo voy a señalizar de esta manera con un punzón para no cortar de más o quedarme cortita del corte valga la redundancia entonces vamos a señalizar y con un bisturí o un cúter cortamos toda esa línea que hemos señalizado mucho cuidado a la hora de cortar no te vayas a cortar los deditos ok y listo si ven ya tenemos un lado del huevito yo ya tengo termoformado una parte entonces lo único que vamos a hacer es a pegar a pegar las dos piezas de foamy bien como nuestra hipopótamo tiene un morrito vamos a coger en este caso foamy de color rosado lo pueden hacer de color piel si quieren yo en este momento no tenía color piel se me había agotado entonces lo hice en color rosado bajito vale rosadito bebé lo pueden hacer de color piel ya os comenté calentamos el foamy y colocamos encima de nuestra pieza solo la parte de lo que es el morro de la carita o sea los cachetitos a continuación vamos a cortar por donde vamos a ver o sea señalizamos por donde tenemos que cortar para no quedarnos corta ni quedar tan que sea tan larga vale aquí yo lo señalice lo mismo que hice con el huevito con un punzón y luego pues ya corté con pegamento de silicona fría porque si lo pegamos con silicona caliente queda como unos pegotes y eso no queremos porque recuerden que eso es lo que es la trompita o sea los borritos entonces con la silicona caliente siempre quedan como vetitas y eso se ve muy mal así que lo vamos a pegar o bien con silicona fría o bien con pegamento de doble contacto o con pegamento instantáneo yo les recomiendo hacerlo con pegamento de silicona fría porque si se equivocan al pegar lo pueden mover aquí vamos a hacer lo que serían las manitos o las patitas delanteras o las patitas de arriba porque va sentado si no tienen estos moldes lo hacen como vamos a hacer las patitas vale yo porque tenía los moldes entonces si no lo tienen hacen las patitas las alitas igual si ustedes no tienen para hacer los moldes para hacer las alitas lo hacen como unas no tienen a termoforma lo hacen como como unas alitas ya les dejaré los moldes para hacerle la trompita la boquita del hipopótamo he calentado un poquito el foamy con un boleador introduzco hacia adentro si ven y queda el agujerito y ya tenemos nuestra trompita a continuación vamos a pintar nuestros ojitos esto va a ser dependiendo de ustedes como lo quieran pintar yo no les voy a decir o exigir que lo pinten de una manera como yo lo he hecho ustedes lo van a hacer a su gusto lo pueden pintar en círculos lo pueden pintar como yo lo hice lo pueden pintar ya eso va a depender de ustedes una vez pintada la pintura en blanco y seca bien seca tiene que estar bien seca vamos a darle un poquito de sombra por todo el contorno con una pintura calor color el caramelo o color marrón bajito o puede ser también hay unas pinturas de color piel que también pueden pintar de esa forma y queda también muy bonito puede ser pintura traslúcida o puede ser pinturas acrílicas ok no se vayan o también hay este el pinta foamy vale lo que ustedes tengan también yo pinte por todo alrededor de donde hice la donde están las uniones de la parte de atrás y delante voy pasando un poquito de sombra para disimular también pase por donde es el morrito todo rosado por todo el contorno y 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 muy bien ahora una vez seca la pintura blanca vamos a pintar y vamos a darle en la segunda pintura en mi caso tono verde y también dejamos secar vamos a utilizar un pincel angular pequeño para poder hacer la zona del iris y me olvide de comentarles también que a todas las piezas las alas los bracitos o las patitas se les da también un poquito de de sombra vale aquí en la parte inferior la parte superior perdón tengo las dos alitas donde yo ya he dado las sombras vamos a hacer un pincel en las pestañitas con un pincel muy finito un pincel liner pero si no tienen también lo pueden hacer con rotuladores con la punta muy fina la más finita que puedan encontrar o también pueden pegar ojos adhesivos ya eso va a ver va va los voy a dejar a al gusto de ustedes como lo pueden hacer hay algunos ojos adhesivos que traen hasta pestañas entonces pues ya ustedes deciden como lo hace a continuación vean como yo marco un poquito por todo el borde con pintura negra la pintura negra tiene que estar a punto de agua no puede estar tan espesa porque si no les queda demasiado renegrido eso y lo que queremos dar un efecto un poco suave y tierno entonces si lo ponemos muy muy concentrado el color nos va a quedar la mirada muy dura y eso pues daña el proyecto realmente lo que sería la mirada hay que suavizarla y hay que poner la tierra entonces por eso es el punto de agua para que no quede tan marcada la pintura ahora vamos a marcar lo que sería la pupila con el mismo pincel angular cogemos un poquito de pintura en negro y pintamos aquí yo he decidido ponerle una diadema en la parte superior o sea una tirita lo podéis hacer o no lo podéis hacer ya va a depender de ustedes yo lo he puesto porque le voy a hacer un lacito en tela le voy a pegar en la parte superior de uno de sus lados un lacito en tela para darle un poco de coquetería las que tienen molde de manitos pueden hacerlos y en la parte de atrás ya ustedes saben que hay que pegarla en la parte de atrás para que quede más bonito entonces aquí sale el molde pero como les comenté antes si no lo tienen lo pueden hacer perfectamente como vamos a hacer lo que serían las patitas si ustedes saben que los animalitos no tienen patitas no entonces pero bueno es un detalle un poco más tierno hacerle como unas manitos bien hacemos lo mismo con las alas las que tengan alas y lo vayan a hacer de esta forma lo hacen así le ponen la parte de atrás y tapa o las pueden dejar libres lo que sucede es que la parte de atrás como pueden apreciar las alas mas hundidas entonces como va en la parte de atrás se va a ver mal por eso yo le puse una tapita también mi otra idea era hacer dos alas y pegarlas entre sí pero al final decidí hacerlo de esta forma solo pegar la parte de adelante perdón solo pegar en la parte de adelante una pieza en color rosado ok para la base ustedes ya saben que utilizamos mayormente un CD yo voy a utilizar un trocito de color rosado que tengo que me quedaba entonces con un sello cojo pintura en color marrón y el sello es de florecillas voy pintando sin un orden realmente es así como se hace y luego cortamos señalizando claro está el CD en la parte de atrás con una tijera de forma y pegamos todas las piezas del CD aquí les estoy enseñando cómo hacer lo que serían las patitas en la parte de las patitas es un rectángulo de aproximadamente 12 centímetros y por 7 lo que hacemos es pegar un poquito de silicona y envolver entre sí o enrollar y ya cuando está todo enrollado pegamos recuerden que para pegar lo que serían las patitas tienen que ir encontradas las terminaciones para las terminaciones en las partes de las puntas he hecho dos círculos para tapar el rollito de cada uno de las patitas y también he hecho un óvalo para pegar en el cuerpo aquí podemos utilizar termoformas de corazón la que tienen y la que no tienen aquí pueden hacer con dos con un huevito un corazón de por spam partiendo de la mitad en el grupo pueden encontrar diversos tips para realizar corazones si no tienen corazones y encuentran por spam en forma de corazón también lo pueden hacer en esta ocasión yo voy a hacer un corazón pero como al principio lo hice con este foamy que es que le llaman la me pero si pueden darse cuenta queda muy mal entonces yo realmente a la hora de termoformar no me fijé no me gustó la terminación que tuvo al termoformar y lo que hice fue termoformar una pieza en color rosado y poner encima de este que sucede que para que no vaya así tan soso solo el corazón lo que hice fue cortar con la máquina visual pero ustedes lo pueden hacer pintado o escrito con un bolígrafo con un rotulador y lo que hice fue poner una frase que dice te amo a ti o like i love you vale mi inglés no es tan bueno así que chicas las que saben inglés perdóname vamos a pegar las dos piezas con silicona fría ya saben que si ponemos silicona caliente no el corazón se va a retorcer por la calor entonces vamos a poner silicona fría ponemos solo la parte de arriba no en los bordes porque recuerden que el corazón solo está cortado miren de esta forma vale porque quiero que los bordes se vea lo que es el rojo para la parte del bolígrafo vamos a quitar la tapita del bolígrafo y vamos a cortarle el cabito y enrollamos un pequeño rectángulo un pequeño como pueden ver es un trocito que encontré no tiene ninguna forma pero para que las que no sepan es un rectángulo pequeñito que lo pueden utilizar o lo pueden cortar de cualquier trocito que tenga pegamos y enrollamos disculparán chicas que ando con un catarro enorme entonces por eso es que mi voz está así un poco afónica bien cortamos el exceso que ya es lo último que tenemos que cortar aquí en la tapita del bolígrafo y pegamos la terminación y en la parte inferior yo lo que hice fue poner un circulito también para taparlo vale con una pueden hacerlo con a mano o sea manualmente o con una troqueladora de círculo esto va a dar fuerza a la parte de abajo donde vamos a pegarlo a la base entonces por eso le ponemos este circulito vale así de esa forma le vamos a pegar y para hacer la parte de lo que es donde lleva cupido sus flechas por así decirlo vamos a cortar una tira larga este del tamaño que ustedes quieran esta es de un centímetro y vamos a ir pegando de esta forma des en cuenta como yo lo hago vamos a pegar pero en cada vuelta vamos a ir subiendo 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 hasta el final de lo que pegamos lo que es la tapita vale del bolígrafo deseen cuenta muy bien como lo hacemos si ven que la tira se les termina no pasa nada cortan otro trocito del mismo tamaño y pegan de esta forma nos queda nuestro ay como se llama la parte donde va el las flechitas eso que lleva atrás cupido bien para hacer las flechitas yo he cortado unos trocitos de goma eva en color marrón y realicé también unos corazoncitos de fomilame de la misma parte que me sobró los hice con las las perforadoras que tengo y aquí he cortado un círculo le echo un agujerito en el centro y lo termoformé o sea le di calor más bien para que quede así como abultadito pego los las flechitas alrededor y ahora los voy les voy a enseñar cómo fue que hice las patitas para que quedan como arrugaditas lo digo que hacemos disculpe que se cayó la cabeza lo digo que hacemos es darle un poco de calor en la parte de lo que es la pierna de esta manera damos un poquito de vuelta encima de la plancha si tienen plancha de cabello también lo pueden hacer tiene que estar bien calientito y cuando vemos que calentó muy bien lo que hacemos es como aplastarla de ambos lados así de esa manera ayudándonos de la mesa y aplastarla así para que quede como más real como que es una patita de verdad o sea es una patita pero así queda como más original vale a continuación vamos a pegar ya el cuerpo ya ya lo tengo yo ya terminado le he pegado lo que es el óvalo si ven lo que es el óvulo rosado le he pegado también en el centro del cuerpo para que no vaya solo en morado y la patita lo que hago es cortar verticalmente perdón verticalmente dependiendo del lado que toque no este lado no se va a ver porque aquí o sea la parte de que cortamos no se va a ver porque va a ir lo que es el vestido o la faldita vale ponemos silicona caliente en donde hemos cortado y pegamos vamos a sostener un momentito hasta que pegue muy bien chicas vale cuidado con los deditos que se pueden quemar aquí vamos a utilizar una cinta en este caso yo compré esta cinta para hacerle unos arreglos de cabello para chloe para mi nieta y me quedó un trozo entonces lo voy a utilizar aquí vale vamos a poner silicona es una cinta que está plegada está como con dobleces pero ustedes pueden utilizar cinta de la que quieran vale la arrugan con un hilito y la pegan vamos a pegar un trocito esto ya es opcional claro que la verdad es que para que no se vean lo que hemos pegado en las patitas lo tendrían que hacer lo pueden hacer también de foamy si no tienen cinta lo podemos hacer de fondo cortamos una tirita le arrugamos como hicimos a la faldita del topollillo las que han hecho el reto conmigo la faldita del topollillo y con un pincel le damos calor y hacemos con un pincel los dobleces vamos a pegar las manitos recuerden que si no tienen manitos pueden hacer patitas cortamos verticalmente y pegamos en la parte superior a continuación vamos a pegar la cabeza al cuerpo utilizando un palito de madera un picadientes o un palito de dientes como le digan en sus países ponemos silicona señalizamos donde queremos la cabeza y pegamos también vamos a pegar lo que son las orejitas las orejitas son dos circulitos en tono lila y rosado uno más pequeño que el otro el rosado es más pequeño ya les dejaré los moldes en el grupo vamos a terminar ya pegando las alitas señalizamos donde queremos las alitas para no pegar mal ponemos silicona caliente donde hemos señalizado y pegamos hacemos lo mismo con el lado contrario en la parte del morrito si se dan cuenta hice dos circulitos les di calor y los pegué al revés o sea en la parte del está abultado lo pegué para que sean los agujeritos que tienen los estos animalitos los hipopótamos no entonces para hacerlo un poco más el coqueto lo hice un poco más grande bien a continuación yo voy a darle un poco de forma a las alas le voy a dar un poco del color para que se vean más reales y voy a coger pintura en color lila un poquito quito un poco el exceso y paso en las líneas que hice vale si ustedes no tienen termoforma lo pueden hacer las alitas dar las líneas de lo que es las plumas con un pirograbador o un caótico o si no quieren pues la pueden poner tal cual las alitas y le pasan solamente pintura aquí estoy termo formando perdón si perforando un tipo van los perforando corazoncitos porque le voy a pegar en los las patitas vale en las patitas como las patitas las terminaciones son en rosado vamos a poner los corazones en color lila y lo que son las pezuñitas los que son las pezuñitas vamos a coger un trocito el mismo trocito que estuvimos cortando o perforando y vamos a hacer tres deditos vale y cortamos esto me parece que no les voy a dejar molde porque si ya ven se puede hacer de una manera muy fácil hacemos el primero y luego hacemos el segundo y los pegamos en la parte de corresponden las pezuñitas para decoración vamos a poner el asito que les comenté pueden poner no sé una flor le pueden poner lo que ustedes quieran yo les voy a poner un lazo de cinta bien vamos a poner los puntos de luz vamos a ir poniendo con nuestro pincel pegamos todas las piezas al cd y prácticamente es así como nos queda nuestro proyecto terminado espero que este reto os guste realmente está hecho con mucho cariño para todas ustedes y bueno nos veremos en un próximo reto no sé cuándo ya saben que yo a veces estoy muy ocupada y no puedo estar haciendo retos siempre de todas maneras en el canal podéis ver más tutoriales y proyectos súper interesantes las invito a que se suscriban y dejen su comentario me regalen un like y compartan el vídeo con todos sus amigos nos vemos entonces quiero ver muchas hipopótamos dios las bendiga y os dejo como siempre besos a montones y muy 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 grandes como montaña al final os muestro como quedó nuestra linda hipopótamo aquí vamos a pegar nuestro corazón que se me había olvidado ay como se me va a olvidar el corazón se me había olvidado vamos a poner un poquito pegamento nada más para que pegue la parte de abajo y ponemos un poquito también de pegamento en la parte superior del corazón de uno de sus lados vale decoramos como más nos guste y también os enseño cómo podemos hacer miren aquí ya el proyecto terminado cómo podemos hacer una osita ven el mismo proyecto el mismo paso solo que es una osita y lleva un sombrerito bueno chicas os dejo adiós y 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